Este festival es un evento de cultura y arte que puede realizarse en forma simultánea en distintas ciudades del mundo. La organización mundial de este evento está en la ciudad de Lisboa, en Portugal, y el director principal del evento, el organizador o fundador, por decirlo así, es Philip Larsen, un gran músico, un prestigioso músico y maestro que, bueno, si alguien googlea a este hombre, se va a encontrar con que es el músico que le ha hecho la música a grandes artistas mundiales, de fama mundial. Este hombre ideó un evento que tiene que ver con una exposición de distintas actividades artísticas y culturales en muchísimos rubros. Entre ellos son 26 rubros en total, que se pueden exponer en distintas ciudades que quieran ir anexándose a este evento en forma simultánea. De hecho, para este año 2017 hay 230 ciudades de unos 40 países en los 5 continentes para hacerlo en forma simultánea, 20, 21 y 22 de octubre, con la diferencia que en Argentina solamente es 20 y 21 por el hecho de las elecciones. De hecho, San Rafael fue seleccionado, el coordinador soy yo, nombrado por la dirección del evento a nivel mundial para San Rafael. Y después, bueno, formalizamos una comisión intercultural y coordinando a su vez y interesando a la parte oficial, digamos, a la municipalidad, que entre ellos, por supuesto, la Secretaría de Gobierno, Dirección de Cultura, Dirección de Turismo, y de hecho, todos formamos parte de este gran evento que va a haber en San Rafael esos días en la Dirección de Turismo. Hay más de 50 exponentes de la cultura en lo que es la parte exterior, con distintos stands, y por supuesto, un escenario principal, un escenario central donde se van a poder ver distintos shows artísticos. El lugar es la Dirección de Turismo, desde las 15 horas a las 22 el día viernes, y desde las 15 a las 20 horas el día sábado. Y por supuesto, invitamos en esos horarios porque van a haber colegios también que tienen que ver con esto de exponer su arte, su cultura, que van a tener, algunos están allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!